Me parece una locura, la verdad me acaba de volar la tapa de los sesos. Es maravilloso, despierta en ti lo maravilloso que eres, el potencial que tienes, la capacidad que tienes, sobre todo lo que tú mereces. Somos millonarios dependiendo de lo que siembras. Si tú cambias esa semilla, vas a hacer que los frutos salgan, que tengas una nueva riqueza, que busques esa nueva abundancia y prosperidad. Fue algo espectacular, la verdad. Una emoción inexplicable y la verdad esto es una locura. Lo que está hablando Miguel es de riqueza. No es algo que te digan todos los días. Está fuera de serie, es algo que no está aquí, que no lo había visto. Yo estudio bastante, yo leo mucho, pero lo que él dice, de verdad que me hizo complementar todo y estoy realmente agradecido por eso. Vivencial, transformacional, súper excitante, súper emocionante, divertido, nos reímos. Riquísimo, la comida, la atención de la gente. Es espectacular también. No esperaba tanto, pero llevo mucho más de lo que necesitaba, porque el universo ya tenía preparado eso para mí. Miguel es un tipo espectacular, me encanta. Miguel Ángel es una persona que de verdad es amor, es cósmico, tiene una energía muy chida, de verdad que... Es un nombre de luz porque ayuda a que todos crezcamos. Está conectado con algo que yo todavía no soy capaz de entender, ¿no? Y me llama la atención, es eso. Nos está transmitiendo esa abundancia y gracias a ello pues me lo llevo muy bien en el corazón. Vengan, no se pierdan esta oportunidad de vivir esta experiencia inolvidable. Yo soy de Brasil y fue un placer poder estar con voséis. Para mí la riqueza del universo me pertenece porque yo soy abençoada. De verdad me está girando la ardilla, me está reprogramando la maquinaria. Ahorita siento los engranes chirreando como que reacomodándose para meter la otra marcha y llevar la vida a otro carril, ¿no? A otra velocidad.